Un beso grande para toda esa gente Saludos para Cindy Prado y para Brenda Castro Esto se llama Equivocada ¡Sube! Panchito Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí A penas de mí Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza a dar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler No me pude entender Que a esa mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Hoy que no puedo más Sigo decidido a dejarte atrás Por tu desamor Trasimada estoy Hoy me perdí A penas de mí Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a dar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y así me sentía Y así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida Me equivocada mi amor Díselo Hoy que siempre estuve equivocada Y dejaba que tú me engañaras Oye Yo no sé lo que pensaba Ni siquiera que buscabas de ti Porque tu amor ya ni me da Hoy que siempre estuve equivocada Y dejaba que tú me engañaras Tanto tiempo disfrutamos de este amor Que aunque lo quieras negar No me has podido olvidar Porque siempre estuve equivocada Y dejaba que tú me engañaras Pero un día desperté y noté Que estaba fría en mi cama Aunque está a mi lado está Escúchame ese mambo Si yo todo te lo vi Y mira lo que hiciste de mí Por eso Escúchame ese coro que dice Si yo todo te lo vi Y mira lo que hiciste de mí Si yo todo te lo vi Si yo todo te lo vi Y mira lo que hiciste de mí Mira lo que hiciste Como te atreviste Si yo todo te lo diré Equivocada el destino de Daniela Darkur Muchísimas gracias Barranco Bar Se despide esta familia musical Que te puso a bailar, a gozar Y se llama Daniela Darkur y Orquesta Sigan festejando Sigan celebrando Por lo que hayan venido a festejar El día de hoy Se viene el trébolcran Nos despedimos así Escucha bien ¿Cómo dice? Repito Hasta la próxima Barranco ¡Chau!